Bueno, al momento en que se, también en esta obra de Antonio Gómez Robledo, los convenios de Bucareli, se hace alusión no solamente a la problemática de Pemex o a la problemática de los hidrocarburos, sino también al agro y al problema de las minas. Con relación al problema del agro, se puntualiza en la misma obra. Se agravó el mal vino la política seguida por el gobierno del general Díaz en materia de terrenos baldíos, cuyos denunciantes se llevaban con el resto de la adquisición como excedencias o demasiadas inmensas superficies. No amparadas por títulos idóneos para el legalismo puntilloso de la dictadura. La adjudicación de baldíos hechas en su mayor parte a favor de extranjeros, subrayo, a favor de extranjeros, alcanzó según González Roa la enorme cifra de 72 millones 335 mil hectáreas, es decir, alrededor de la tercera parte del territorio utilizable de la nación. El norteamericano Roberto Bruce Brismay dice lo siguiente en su libro Latifundio Mexicano, su origen y su remedio. Existe en Baja California un ejemplo numérico pasmoso del monopolio de las compañías, pues terras compañías son dueñas del 78% del área del territorio, o sea, 93 mil 798 kilómetros cuadrados, una extensión mayor que la de Irlanda y que está repartida como sigue. Lewis Hewler, 53 mil 950. California and Mexico Land Company, 24 mil 883. Flores and Company, 14 mil 965. Un total de 93 mil 798. Por estas razones, entre otras, se hizo la reforma al artículo 27 constitucional y para establecer también la cláusula calvo, cláusula calvo a la que ya aludió el diputado Monreal, en virtud de la cual se establece que todos los extranjeros renuncian a la protección diplomática y que pasa a ser letra muerta con la actual ley de hidrocarburos. A como comentó, y también yo tengo muy buenos comentarios con relación al diputado Tomás Torres, y lo cierto es que estoy en la razón, los mecanismos que se establecen en los tratados internacionales, díganse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los acuerdos comerciales europeos y también los acuerdos de inversión establecen un trato discriminatorio entre nacionales y extranjeros. Ellos no tienen que acudir a los tribunales nacionales, acuden a los mecanismos de los tratados internacionales y no se aplica el derecho nacional, se aplica el derecho internacional o el derecho extranjero. Y esto, independientemente de lo que se establece en la ley de hidrocarburos, en el artículo 21 que se va a aplicar el derecho nacional, o independientemente de que en los contratos así se establezca, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia en 1999 y en 2003, que por debajo de la Constitución están los tratados internacionales, es decir, están por encima de las leyes federales y obviamente por encima de cualquier contrato. Con todo esto lo que quiero decir es que además de privar de sus tierras a través de las figuras que se les puede denominar de cualquier manera ocupación temporal, servidumbre, etcétera, y que en realidad se está despojando de las tierras que les pertenecen a los pequeños propietarios, a los ejidatarios y a las comunidades indígenas, se está estableciendo un trato discriminatorio y si se otorgan a los extranjeros, estos van a considerarlos como parte de su inversión y ellos van a acudir a tribunales internacionales y los mexicanos, estos ejidatarios, estos comuneros, estos indígenas van a tener que acudir a tribunales nacionales para reclamar lo que les es propio. Por todas estas razones vuelvo a confirmar que toda esta ley es un atraco a la nación y a los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.